La esposa de Celaya, Xiomara Castro, encabezó una de las marchas y allí fue enfática al sentenciar que el régimen golpista no le interesa buscar un arreglo a la crisis política en su país ni la paz. Hemos visto cómo han, de alguna manera, enfrentado a los países. Cuando no aceptan que la OEA llegue a nuestro país para poder reunirse con los distintos sectores, es un enfrentamiento que tienen con todo el mundo. Los manifestantes en Tegucigalpa anunciaron en un comunicado que aumentarán sus acciones de resistencia en todo el país e intensificarán los llamados de acciones solidarias internacionales en contra del régimen de facto, hasta lograr por medios de acciones pacíficas afectar las operaciones comerciales de empresas promotoras, financiadoras y ejecutoras del golpe militar contra el pueblo hondureño. Por otra parte, el presidente del Banco Central de Honduras, Edwin Araqui, advirtió este martes que el gobierno de facto está hundiendo la economía del país y al pueblo en más pobreza y miseria, al acelerar una caída drástica del nivel de las reservas monetarias internacionales en más de 300 millones de dólares en poco más de un mes.